Para varias generaciones de venezolanos, tú fuiste la promotora de los aeróbicos, de moverse, trotabas por todo Venezuela. O sea, fuiste una activista, yo digo que al estilo Jane Fonda, que causaste una especie de revolución en movimiento para tu país. ¿Cuántos años atrás fue esto? Porque estábamos aquí hablando con Alfredo, uno de nuestros productores, que decía, yo te veía cuando niño. Sí, mucha gente me dice, yo te conozco desde chiquitica. Y para que la gente sepa, cumplo 50 años, cumplo medio siglo. Por estos días. Por estos días. Felicidades. Gracias. Lo que pasa es que empecé muy, muy joven. Me gradué de profesora de educación física a los 20 años, ya era profesora. Entonces ya empecé a incursionar en los colegios, empecé a incursionar en los gimnasios. Y fue como, llegó un momento en que no había gimnasio. Imagínate, cuando yo me gradué, no había gimnasio en Venezuela. Solamente existía uno que otro gimnasio que era mixto, que eran lunes, miércoles y viernes para mujeres y martes y jueves para hombres. Y ahí empecé. Empezaron a abrir los gimnasios. Sin embargo, yo siempre tenía una visión cuando estaba dando mis clases y decía, aquí estoy favoreciendo 3, 4, 5 personas. Yo quiero que todo el mundo haga ejercicio. Y dije, medio de comunicación. Y ahí fue cuando estuve en televisión durante casi 15, 20 años. Con unos 20 años aproximadamente, me metí a escribir en los periódicos, en las revistas, en la radio. Y de una manera, entonces hice lo que yo quería, que era mi sueño, que era poner a Venezuela en movimiento. Y el país llegó a conocerte, a respetarte por esos dotes que tú tenías de promotora del ejercicio. Que el ejercicio es salud, que hay que decir eso. Y es interesante. Ahora, el libro me llama muchísimo la atención. Leí, yo diría que un 80% del libro, Nada que ocultar. ¿Por qué el título? Además de que vende mucho. Ajá, ajá. Porque alguien que dice Nada que ocultar, tú dices, bueno, va a decirlo todo. Pero nunca se dice todo. Bueno, si supieras que fue muy bueno ese libro, porque era una manera de yo poder sacar muchas cosas. En el momento, como bien lo dijiste, en el momento que yo entro a trabajar en el gobierno, salí extremadamente adolorida, porque fueron dos años que di todo lo mejor de mí. Y me di cuenta, y doy gracias a Dios, de esa oportunidad que tuve. Porque si no estaría hablando muchas tonterías con muchas personas, y no te das cuenta realmente de lo que sucede. Tú me decías algo muy importante, que decía, porque hay una gente que no está trabajando en el gobierno cuando es algo tan lucrativo. Yo jamás me imaginé que un puesto en el gobierno fuera algo tan lucrativo. Yo siempre decía, hacia la parte privada, hacia la parte de la televisión. Y cuando llego a este cargo... Bueno, es que se supone que el privado, el sector privado, sea más lucrativo que el gobierno, si el gobierno es honesto. Por supuesto, sí. Pero cuando tú llegas a este cargo de gobierno, que yo me quedo impresionada donde... Ismael, si decirte mentira, de 100 personas, hablando venezolanos, no estoy hablando ni chavistas, ni oposición, ni nada. De 100, 99 fueron solamente para negocios. Una sola persona, y la quiero decir, un arquitecto brillante que se llama Vivian Dembo, me dijo, Francis, yo quiero salir al Museo Bolivariano del Deporte. Lo demás que venía de la oficina era colocaciones, tanto por ciento de comisión, esto no sé qué cosa. ¿Sabes? No había... Yo decía, pero espérate, ¿sabes? Era impresionante. Entonces, por eso, yo hoy en día, también, y muchos de los venezolanos a lo mejor no les gusta cuando yo hablo así, honestamente, cuando digo, el país está convertido en lo que está convertido, no solamente por la culpa de un hombre, o de dos, o de tres, o de que algo marche mal. Es la falta de amor, es la falta de cariño, es la hipocresía, es la doble moral. ¿Me entiendes? Cuando yo veo a veces a gente en televisión, digo, pero si este es sinvergüenza, estuvo en mi oficina ofreciéndome esto, y está hablando de la corrupción, que no sé qué, que esto y que lo otro. Entonces, ese desprendimiento, yo te digo, no es que yo diga, yo me considero una atípica, no atípica, es que una desadaptada social. Desadaptada, pero ¿cuál es tu posición política? Para que la gente, sobre todo, no el venezolano, que a lo mejor sí te conoce de todo.